Música Buenas amigos de Youtube, aquí Adolfo Lora en un nuevo vlog Estamos en Semana Santa, el primer día de Semana Santa Este sería ya mi segundo día realmente porque Semana Santa En mi caso empezó el miércoles, normalmente uno empieza de jueves a domingo Yo empecé ayer, pero el día de ayer fue de instalación Estamos en una villa, un conjunto de villas, un lugar súper chulo señores Como pueden ver aquí, es como un conjunto de apartamentos Tenemos una piscina céntrica, dos mujeres allá abajo Y estamos en Punta Cana señores Que por cierto, la Divaza, un youtuber muy famoso De Venezuela si no me equivoco, pero vive en México Se está quedando aquí de vacaciones en Punta Cana, o sea que es un lugar súper bueno No solamente por él realmente, Punta Cana es uno de los mejores lugares, las mejores opciones para vivir En vacaciones La G anda por aquí señores, estamos, bueno ya se está cambiando así que Vamos a ir mientras tanto enseñándoles como es esto, aquí tenemos una cocina Es como moderno esto realmente, está un chico desorganizado Tenemos todo regreado porque ya en verdad nos terminamos de instalar Tenemos una cama inflable, normalmente aquí caben tranquilamente 5 personas Pero somos 7, nos estamos quedando 7, son mi familia y los novios de mis hermanas En verdad aquí todo el mundo tiene pareja, andamos en pares Papi con mami, yo con Johanna, Mariana y su novio y Amari y su novio Que ya lo conocen al novio de Amari que ha estado en vlogs anteriores De hecho señores, la famosa frase de mi padre de Ah, eso no se puede decir ahora Lo he hecho en unas vacaciones así como esta Incluso fue aquí mismo en Punta Cana también Pero ya en otro conjunto de condominios Por decirlo así Y papi tenía esta gorra puesta en ese famoso video, en ese meme ¿Será que en este viaje papi sacará otro meme? Esto lo vamos a ver cuando subamos allá arriba ya que esto es de dos pisos Estamos en un penjado Vamos a ver cómo se lo puedo enseñar desde aquí, cómo es que estamos ubicados Bueno, si aquí se puede ver, se puede ver Enfocando primero ese apartamento del esquí Bueno, por ejemplo, nosotros estamos igual que este apartamento igual que el de allí al frente Mejadarita, que es esta que está aquí Nos sube arriba y tiene un jacuzzi bacanísimo O sea que se puede meter al agua cuando uno... Anoche me la pasé viendo series, por cierto Ahí estaban viendo la serie de Jones Yo anoche estaba viendo la de Walking Dead, la última temporada que está de madre Y la G ya se cambió, miren qué cosa más bella Hermosa Esa es la habitación de las mujeres, como pueden ver, reguero La G dejó sus lentes botadas Es una mala fuente, señores Siempre cierran la tapa de los inodos Pusimos una ventana improvisada, eso se ve bien fuego Qué belleza Muy moderno el baño de aquí, me gusta demasiado cómo se ven esas luces LED Le voy a montar esas luces que se ven... Guau, la G tiene rato, señores, diciéndome que suba El día de ayer andaba súper desanimado porque, bueno, estaba cansado Pero bueno, prepara esta cámara que va a ser la que voy a utilizar para fotos Le voy a hacer fotos a ella, tal vez a mi hermana Y obviamente todo esto a cambio de que me haga mi fotico a mí Aquí tenemos el drone que lo voy a volar Me encanta cómo se ve, bueno, por lo menos el año pasado Diciembre 2017, bueno, sería hace dos años ya Vinimos a Punta Cana, hicimos un vlog súper chulo que está en mi canal principal Que es el de bromas, que antes era una mezcla Y yo volé el drone allá y lo que yo grabé fue espectacular Porque el resort al que fuimos era un resort Bueno, es un resort Es un resort súper lujoso, súper bonito La estructura, muchas piscinas Y eso es lo que yo pretendo ver cuando subo ese drone en un rato O según ustedes ya vieron en las tomas del principio Y nada señores, ya volé el drone como ustedes vieron Hicimos muchas tomas chulas Hicimos unas fotos chulas a la G Como están viendo ahí en pantalla Ahora le toca a ella hacerme fotos a mí Por eso me quité el t-shirt para nosotros ponernos sexy para la foto Mira que cosa marina, mira la hija de papi Pues sí señores, ya estamos aquí pasando la súper Duramos un ratico ahí en la piscina Bueno, en el jacuzzi Estaba haciendo un live en Instagram Para los que no me sigan en Instagram es importante que me sigan Así no se pierdan nada de lo que hacemos Ya subió todo el mundo Ahí está mi madre Ahí está el shaggy Y ahí está el patrón El patrón está aquí para pedirles ayuda a todos los menores que suban por aquí al party Ya que está como un guachi ¿Cómo le está pasando el patrón el día de hoy? Super, super Super, super Super Wow, qué movie ¿No sabías que aquí fue donde salió tu meme? Ah, eso no se puede decir ahora Ah, eso no se puede decir ahora, claro Pero ya hay que sacar con algo nuevo para este 2019 Eso viene ahorita Eso viene ahorita ¿Qué viene ahorita? Bueno, ahorita viene algo nuevo ¿Algo nuevo? ¿Y estás yo chavo? No, yo chavo no ¿Y de quién tú eres? Tuyo ¿Y a quién tú le perteneces? A ti ¿Y de quién es tu pussy? No tengo pussy ¿Cómo que no? Un ripio alegre Un ripio alegre Ok Ah, eso es lo más bonita Haciendo pose ahí ¿Qué va? Ah, eso es lo chulo Es que te llamas marían lora, coño Me marían lora, coño Lo chulo es, señores Que estamos aquí Pero hay gente allí Bueno, señores Bueno, señores Estaba haciendo pa'l de baila aquí Si me ven sudadito Estamos bailando Todos tipos de canciones, señores Como ven ahí Historias chulas Sí, señores Nos vamos pa' la playa ahora en Coro Estamos aquí con la G Estamos cerquita de la playa Nada más que camina como 20 y pico metros Y ya estamos en la playa Entonces, señores Ustedes sabían que aquí en Punta Cana Están prohibidos los uber ¿Cómo se puede andar en uber aquí? Está caminando muy rápido Ah, es otra cosa Que la G camina súper lento, señores Y me molesta muchísimo eso Yo siempre ando rápido La G lento Ustedes saben, señores Estamos aquí En una orillita bien cómoda Con chelones Que único malo es Que la música no me gusta Pero bueno A la gente sí Eso es lo importante Porque es una música clásica, típica Ya lo me escucharon No fue Jejeje A ver, pido Saluda a la cámara Dile al güey Volvemos ¡Jamaica! Pues sí, señores Ya nos cansamos de la playa Solamente nos sentamos a Chilea Ahí Mis padres Bueno Mi papá fue el que se metió en la playa Nosotros vamos para la piscina Ahora del conjunto Donde nos estamos quedando Que más es la hora Que estaba durmiendo O sea, que es lo mejor Que tú has hecho en tu vida Ah, tigueraza ¿Sabes lo que decían? La de mi corazón Ah, sí Con la duraza Coño, coño Me mata Bueno, aquí están la gente Quitándose la arena De la agüita Escúchame ¿Cómo está mi lora? Ay, rico ¿Rico te sientes? Rico Entonces, señores Como yo me enteré De que viene La divaza para acá Pues un suscriptor Me estaba escribiendo Dije que está aquí Entrando en materia Con lo que dice el título De este video Sobre lo de la divaza Que todo el mundo quiere saber Ojo, la divaza está en RD Adolfo le va a escribir Ahora en DM Yo me entero de esto Porque estoy chequeando Los DMs De mis suscriptores Que me escriben La gente que me sigue Que me apoya Gracias por eso Y me dijeron Que ella está aquí O él Bueno, la divaza está aquí Entonces Como están viendo ahí en pantalla Ahí fue que yo me enteré Pero vamos a entrar más profundo ahí Ok, entonces señores Aquí en Punta Cana Como dijimos al principio del video Como dice el título Aquí está la divaza Para quien no lo conoce Porque puede haber gente Que no lo conozca La divaza es Un youtuber que se destaca Por lo libre O abierto que es En las redes sociales Es una persona homosexual Un hombre Que se hace llamar la divaza Ese es un hombre artístico Entonces Parece que está aquí En un hotel Muy reconocido De mi país No ha subido ningún post Simplemente se puede enterar De esto En las historias que tiene Que promociono Que venía para acá Pues sí señores Como vieron ahí en su Instagram La divaza está aquí Se siente súper chulo Como que un youtuber famoso Venga a tu país Y más aquí en Punta Cana Aquí han venido muchos youtubers Aquí vino Casey Neistat Yo me acuerdo que yo estaba En la universidad Cuando él estuvo aquí en Punta Cana También tuvo Roman Atwood Y yo estaba loco Por estar aquí Cuando ellos estén aquí En este caso Está la divaza Yo me encuentro aquí Sería súper cool Encontrarme un youtuber famoso Ya que Aquí en República Dominicana Es muy pequeña La comunidad de youtubers Entonces Que vengan youtubers de afuera Y que exista la posibilidad De una posible colaboración Es algo que de verdad Me llena de emoción Yo le voy a escribir un DM Aquí ahora A ver si a lo largo Del fin de semana Me responde Dudo que me responda Porque es una persona Mega famosa A lo mejor la pareja Pero yo quiero que ustedes vean A un youtuber de su país A los que son dominicanos Contactando A un youtuber extranjero Para que vean Como más en el foco Aquí está Le voy a mandar un DM A la divaza Supongo que no Tal vez no lo leas Pero bueno Ey soy un youtuber dominicano También estoy en PC De Punta Cana Si de paso estás En grabar algo Estoy a la orden Ya que ando haciendo Un vlog también La gente envidiosa Que tan loca Porque le tiran Van a decir Coño Adolfo Que lambón Y ahí está señores Le mandé el DM Por si responde Nada pierdo A mí no me importa En verdad O sea Si me dice que sí O me dice que no Amén Si me dice que sí Es una oportunidad Ya que como quiera Yo me voy para otros países A colaborar con gente Así como la divaza Lo siento Gila Y está triste Pero sí Viene mucha colaboración Yo tengo comunicación Con muchos youtubers famosos Así como Bueno Al nivel de la divaza Un chin más Y un chin menos Pero viene mucha colaboración Y eso es lo mejor Que pueden hacer Los youtubers Aunque también soy altita Así que Espérenme con Nicky Jan también Y eso ha sido todo por hoy Hasta aquí voy a dejar el vlog Señores Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Para más vlogs Y nos vemos en la próxima Pooh